Generalmente el jungler del equipo es el encargado de hacer emboscadas, pero no necesariamente el único. Probablemente alguna vez hayan realizado o visto a alguien hacer una emboscada como soporte. Pero, ¿qué tan efectivo es realmente? Probablemente muchos estén pensando, ¿acaso el soporte no debería quedarse junto a su tirador en todo momento? Si bien esta es una estrategia válida, si las circunstancias son las adecuadas, este puede dejarlo unos segundos mientras ayuda a otro miembro del equipo. Finalmente es el soporte del equipo. Si sabemos que nuestro tirador no corre ningún riesgo inmediato, podemos ayudar a nuestro junglero o carrilero central con una emboscada sorpresa que el enemigo no se va a estar esperando. De esta forma podemos hacer un efecto bola de nieve en más de un carril. Si bien es posible hacerlo, no todas las partidas son iguales. Recuerda que al merodear dejas a tu compañero de carril inferior solo, por lo que será vulnerable a una emboscada o si el enemigo vuelve a la línea. También puede ser que hayan logrado una ventaja considerable en el carril y que el resto del equipo no tiene mayores dificultades, por lo que no hace falta ayudarlos. En ese caso, seguir dominando el carril puede ser una mejor estrategia dado que estás segura de que el rival no tenga forma de recuperarse. Recuerda que el equipo rival también puede colocar sentinelas, por lo que si no haces una buena limpieza podrán anticiparse a tu emboscada y hacerte perder no solo el tiempo, sino que el oro y experiencia del carril. Es importante desaparecer sin que el enemigo lo note. Un sentinel en el río o un simple ping del soporte rival avisando que ya no estás en el carril pueden arruinar tus planes de una emboscada secreta. Por supuesto, si dejas a tu aliado a su suerte sin avisar y sin que hayan logrado algún tipo de ventaja, lo más probable es que las cosas no terminen bien. La comunicación es clave en LOL. Siempre es bueno avisar que te ausentarás por un momento del carril y que tu aliado juegue de forma más segura y defensiva, dado que probablemente quedarán de ventaja numérica. También es bueno hacerlo cuando tengan un momento de relativa seguridad. Si el rival ha vuelto a base o si la oleada de súbditos fue empujada lo suficiente, es probable que no haya mucho de qué preocuparse. Aún así, unos sentinelas alrededor no son mala idea por si el jungler rival se encuentra cerca. También es mejor si tu tirador tiene un rango alto o si puede cosechar súbditos desde lejos. Como Kidly no es real. Ambos pueden obtener oro desde lejos y poseen herramientas para escapar si las cosas se complican. Tiradores como Vayne o Kogma no corren con tanta suerte. Si bien todos queremos esa kill, no todo pasa por hacer emboscadas todo el tiempo. ¿Qué hacer si no es posible hacer una emboscada? Es posible adelantar objetivos que tu junglero quiera hacer, como el cangrejo del río. Y por qué no un dragón a escondidas luego de limpiar sentinelas enemigos cercanos. También puedes apoyarlo al entrar en la jungla enemiga y resumir sus campamentos. Esto no solo da oro y experiencia a tu oleado, sino que deja por detrás al jungler rival. Colocar sentinelas tampoco está de más, ya que ayudarás a todo tu equipo informando la posición del jungler rival. Por último, ayudar a otros carriles no solo pasa por sacar asesinatos. Si el carrilero rival se vio forzado a usar sus hechizos de invocador, ya es una ventaja importante para el tuyo. Simplemente molestar con algo de daño al rival o curando al aliado puede decidir el resultado de una batalla posterior en la que ni siquiera estabas presente. Siendo soporte, es de vital importancia colocar la visión suficiente como para anticipar que el rival está merodeando. Como medida inmediata, siempre es bueno usar pings para avisar de esto. Recuerda que en ocasiones es mejor avisar varias veces en vez de solo una. Usar al ping de peligro sobre tu aliado seguido de un ping de enemigo desaparecido sobre la niebla de guerra asegura que tu aliado sabrá sobre un inminente peligro. Pero no todo pasa por los pings. ¿Qué puede hacer uno si el soporte rival se va del carril? En general, solo hay dos respuestas. Hacer lo mismo o enfocarse por completo en sacar la ventaja del carril. En general, las emboscadas tardan cierto tiempo en suceder, por lo que puedes apresurarte al lugar donde sucederá la emboscada y sorprender al equipo rival. No solo salvando a tu aliado, sino que incluso pudiendo sacar un asesinato a tu favor. También podemos avisar a los aliados que jueguen defensivos y evitar la emboscada, por lo que el soporte rival perderá oro y experiencia mientras espera. Al mismo tiempo, podemos denegar estos recursos al tirado rival al hostigarlo o forzar peleas dado que se encuentra en desventaja numérica, lo que se traduce en una doble ventaja para ti y para tu aliado. Si bien todos los campeones pueden merodear por el mapa, algunos tienen mayor facilidad que otros. En general, el control de masas es clave para hacer buenas emboscadas, así como cierta movilidad para desplazarte por el mapa más rápidamente. Tanques de vanguardia como Blitzcrank, Leona y Thresh pueden aplicar mucho control de masas a su objetivo ni bien son vistos, facilitando enormemente la tarea de acabar con ellos. Campeones móviles como Vardo, Tamquinch y Pyke pueden usar sus habilidades para desplazarse por el mapa mucho más rápido que otros, por lo que es posible sorprender rivales incluso si son vistos por sentinelas, dado que pueden llegar antes de lo previsto. Y como mencionamos anteriormente, a veces solo basta con ayudar a un aliado. En general, los encantadores como Yana, Lulu y Karma pueden ayudar a su junglero a robar campamentos o ayudar a su carrilero central con un simple escudo mientras hacen un intercambio de daño. Como soporte, en algunas partidas es mejor ayudar a tu aliado del carril, mientras que en otras, merodear te permitirá sacar esa ventaja crucial en otras líneas. Las cosas no siempre saldrán bien, pero dominar esta estrategia tiene enormes recompensas. Gracias por actualizarte con nosotros. Yo soy Francescay y esto fue Actualizando Responde.